Cuando quiera que se hace de noche. Bueno Sergio, obligación de bajas por Vítolo Sanción, Hernán por problemas físicos. ¿Vas a hacer muchos cambios en el once obligados o porque vas a pensarlo verdaderamente en cambiarlo? Bueno, algunos de ellos, como muy bien comentó a ustedes, son obligados. Otros, pues sí que quizá habrá alguna variación más, teniendo en cuenta la carga de trabajo de que es una semana de tres partidos. Y mañana se verán los cambios, pero lo que sí que está claro es que vamos a sacar el once más competitivo posible para sacar el partido adelante. Y vamos a ganar el partido, a pasar la eliminatoria, que realmente es lo que queremos y deseamos todos. ¿Vas a ser un partido pensando en el domingo que viene o vas a pensar más en la eliminatoria? ¿Intentar ir a por la eliminatoria con todo lo que tienes o vas a reservar algunos para el domingo? Bueno, cuando tú planificas una semana con tres partidos, tienes que dosificar las cargas. Ya a nivel de entrenamientos y también a nivel de partido. Entonces, en función de cómo está la gente, no se va a dejar de pensar que el domingo hay un partido que también es importante. ¿Será que la semana más complicada, por amor de los últimos resultados, que es un entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, la que está viviendo esta semana o no? Centrado, como siempre, en el trabajo. La verdad que prácticamente en una semana con tres partidos no tienes más tiempo a pensar que en el trabajo. Estás inmerso absolutamente en preparar el partido siguiente de la mejor forma posible y no tenemos ni un día como de descanso, por decirlo de alguna manera. No solo a nivel del trabajo de campo, sino fuera de él. Una semana intensa, a diferencia de la semana pasada, que fue una semana más larga. Y no la calificaría ni como la peor ni evidentemente como la mejor. Es una semana dura para todos porque estamos en un momento difícil, en un momento delicado, en un momento complicado. Un momento que ninguno de los que estamos aquí y formamos parte de esta familia hubiéramos imaginado antes de empezar la temporada que eso sería así. Hay que sobreponerse, no hay otra, pero no he tenido el tiempo de estar pensando en si es la peor o no es la peor semana, la verdad que no. ¿Cómo que se ha pensado? ¿Qué he dicho yo para merecer esto? Bueno, pues cuando uno tiene esto también es por un perecimiento propio. Los méritos que hemos hecho son los que nos dan la situación en la que estamos viviendo. No podemos aislarnos de eso, no? No podemos escudarnos en que si el aire, el viento, el sol, el árbitro, no, no. Los que nos hemos metido en esta situación somos nosotros y los que tenemos que salir de ella somos nosotros. Por lo tanto, no se trata de merecimientos malos ni de decir qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Lo que tengo que estar pensando es qué puedo hacer yo para cambiar esto. ¿Una más trascendencia de la semana, el partido de mañana, del que debería, dado los últimos resultados? No, todos los partidos tienen mucha trascendencia porque en todos hay algo en juego. Ya sea en Jerez el pase a la siguiente ronda, ya sea en cualquier partido de liga tres puntos en competición, estamos defendiendo la camiseta de la Unión Deportiva y eso no es cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerlo con dignidad y de la mejor forma posible. Este partido no tiene ni mayor ni menor trascendencia que otro a efectos de lo que es competir e intentar ganarlo. Jerez, intentas cambiar, intentas hablar con los jugadores y no sale, las cosas no salen, 2.31. ¿Qué crees que hay que cambiar? ¿Qué crees que tienes que decirle? Porque yo me imagino que habrá un momento que tú mismo dirás, pero nada más le puedo decir. Siempre hay cosas a decir, siempre hay cosas a mejorar, siempre hay momentos en los que se puede actuar de una manera o de otra y en eso consiste el trabajo, ¿no? A una persona no se le pueden acabar los recursos en la jornada 9. Por lo tanto, independientemente de que las dinámicas sean negativas, de que no es teniendo las cosas como nos gustaría que fueran, como entrenador siempre hay cosas que decir, siempre hay cosas a corregir, siempre hay maneras de estimular, de motivar, de hacer creer y en eso se basa mi trabajo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una altura de temporada donde a mí no se me van a acabar los argumentos como entrenador para intentar revertir la situación. Pero el otro día, por ejemplo, dijiste en el partido contra el Madrid-Castilla que te preocupabas que cuando marcaba un gol todos miraban al suelo, nadie hablaba. Hay una dinámica negativa y está claro que los jugadores no levantan cabeza. Eso es cierto. Cuando uno está inmerso en una dinámica negativa, cualquier palo que recibe lo magnifica de una manera mucho mayor. Eso pasa en todos los sitios y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Una familia con problemas, cuando le viene un problema, por pequeño que sea, ya lo hace mucho mayor, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo lo he dicho siempre, soy reiterativo en esto, las dinámicas no va a venir nadie a cambiárnoslas. Las tenemos que cambiar nosotros y yo estoy convencido que eso pasa en base a un resultado, ¿no? Yo creo que yo estaría preocupado si no viera el equipo con síntomas de poder ganar un partido. Si viera un equipo abatido, un equipo hundido, un equipo que no tiene identidad, un equipo sin carácter, sin ambición. Ahí sí que sería difícil ser optimista y pensar que la situación se puede revertir, ¿no? Pero esto no es lo que yo estoy viendo en el equipo. Por lo tanto, es cuestión de paciencia. Eso va a llegar seguro. Vamos a ser capaces de conseguir un resultado positivo. Y a partir de ahí cambiaremos de dinámica y todo lo que en un momento determinado, todo lo que nos pasa, lo magnificamos en el aspecto negativo. Pues esperemos que eso después sea al revés, ¿no? De que realmente seamos capaces de sacar las conclusiones positivas a lo que está sucediendo también. La paciencia se acaba, de todas maneras. Y el margen de errores más pequeño, cada vez más, lo asume de esa manera. Yo tengo la paciencia suficiente para trabajar de la forma que creo que tengo que trabajar para revertir la situación. Yo no puedo entrar en otras personas, en lo que otras personas puedan pensar o no puedo perder tiempo de mi trabajo en eso, ¿no? Yo tengo que centrarme en que podemos cambiar esa paciencia si realmente es así, pues con buenos resultados. Es que no hay más. O sea, estar continuamente pensando en mi puesto, en mi cargo, en si van a tener paciencia, si no van a tener paciencia, no conduce a nada. Por lo tanto, me tengo que centrar en lo que sí que está modificable, en lo que sí que está al alcance de mis manos y en eso es en lo que tengo que dar el 100%. Sergio, una situación como la actual tiene antecedentes en el equipo. No sé si has podido hablar con veteranos que hayan vivido dentro de los vestuarios la etapa esta tan negativa. ¿Qué te han podido contar? ¿Sabe lo que pasa? Que yo lo que le intento inculcar a mis jugadores es que no juguemos en el pasado. Y nosotros estamos jugando partidos en el pasado. Y cuando hablo del pasado, puedo hablar del pasado más reciente, que es la acción anterior a un error cometido dentro del partido, a un gol encajado en el minuto 3. Entonces, cuando yo a mis jugadores lo que le intento inculcar es que no jueguen en el pasado, sino que intentemos mejorar en el presente, que es lo que nos va a hacer mejores en el futuro. No puedo estar continuamente pensando en lo que pasó hace un año, en lo que pasó hace dos años, porque son contextos completamente diferentes y son situaciones completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos que centrarnos es en el ahora. El ahora es lo que nos va a hacer cambiar el después. Entonces, yo creo que ahora mismo estar pensando en qué sucedió, por qué es reiterativo este tipo de situaciones, por qué ha pasado ya anteriormente en otros años, a mí no me va a conducir, pienso, a nada para mejorar el equipo, ¿no? Si le ha dado un momento de reacción, eso te lo digo, si encuentra también soluciones de sentido. Es que yo creo que, vuelvo a repetir, son contextos diferentes en el sentido de que cada entrenador tiene su manera de aplicar su metodología en cuanto a trabajo, sus ideas en cuanto a fútbol y sus aspectos de motivación en cuanto a lo que significa motivar a un grupo, ¿no? Entonces, cuando uno desconoce lo que en ese momento había, por mucho que te puedan transmitir o que haya jugadores, no creo que sea una herramienta y es respetable, yo respeto absolutamente a quien pueda pensar que sí, ¿no? El saber en ese momento cómo se actuó, cómo se incidió, porque a lo mejor los condicionantes no tenían nada que ver a los de ahora, aunque sean a nivel de resultados algo similar. En cuanto a Rivas de Mañana, Sergio, un equipo muy diferente al que comenzó la temporada, ¿no? Completamente diferente. Todo lo que sea es traer conclusiones en base a lo que hicimos en la primera jornada y movernos a raíz de eso, yo creo que nos puede confundir, nos puede llevar a una irrealidad que no tiene nada que ver, ¿no? Es un equipo que ha cambiado mucho de entonces a ahora, es un equipo que tiene futbolistas diferentes también, que tiene una idea de juego también mucho más matizada de lo que nos encontramos allí, por lo tanto el partido va a ser diferente y las comparativas no existen además. Es una competición también diferente, es una competición donde es tú o yo, es una eliminatoria partido único, lo que eso lleva a veces a connotaciones tácticas diferentes a lo que es un partido de una liga regular, por lo tanto todo lo que se utilice como ejemplo del primer partido de liga yo creo que está fuera de lugar. Ha cambiado el Racing pero también ha cambiado la Unión Deportiva, ¿no? Sí, hemos cambiado los dos, la verdad que sí, hemos cambiado, el Racing tiene más tiempo de trabajo respecto a lo que nos encontramos por todas las circunstancias que vivió la entidad justo en esa semana y nosotros ya llevamos un periodo de competición en el que ya hemos podido mostrar más cosas y en este caso pues negativas en cuanto a resultados de la que demostramos allí en su día. ¿Quiere decir que el estilo y filosofía de juego que trajo cuando se incorporó a la Unión Deportiva de San Mar se ha visto obligado a modificarlo? Más allá del estilo y la filosofía yo entraría en matices, yo no creo que estemos haciendo nada completamente opuesto a lo que se propuso desde un inicio, sí que es verdad que hay matices que son diferentes, ¿no? Hemos cambiado lo que es el sistema de juego, hemos intentado dotar, como ya he comentado en semanas anteriores al equipo de mayor seguridad dentro de lo que es el terreno de juego y bueno, sí que el equipo que se vio en la primera jornada contra el Racing en cuanto a lo que es el sistema de juego y ciertos matices, sí que es verdad que el equipo ha cambiado desde entonces hasta ahora. Sergio, cuando sea ya por la mañana el que puede ser próximo rival de pasar la eliminatoria que todos deseamos que así sea ante el Racing de San Andrés, ¿le gusta, no le gusta? Bueno, es algo un poco atípico, ¿no? No es normal, pero no me condiciona o sea, el hecho de que en un momento determinado pueda ser un rival u otro me va a hacer cambiar el planteamiento de lo que tenemos planificado a efectos de afrontar el partido. ¿Le falta personalidad en los deportivos? Se lo pregunto porque ayer decía Fabri que no tiene muy buenos futbolistas, pero ¿qué le falta personalidad en su juego? No sé si está muy de acuerdo con su colega. No, yo lo que no voy a hacer es valorar Racing de San Andrés porque tengo mucho trabajo trabajando con lo mío y respeto absolutamente el que alguien pueda opinar de un equipo que desconoce, ¿no? No sé si le falta personalidad o no, yo creo que somos un equipo que sí que estamos mostrando un grado de irregularidad, ¿no? De irregularidad en cuanto a los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Creo que el equipo pues tiene que ser un equipo más regular, tiene que ser un equipo dentro de lo que es la competición donde en los partidos mostremos siempre la misma cara y eso es lo que nos va a ayudar a saber competir mejor, ¿no? No voy a entrar en valoraciones que hagan otros entrenadores de mi equipo. Yo abro sobre el mío y bastante tengo. ¿Qué beneficios puede traer para la liga esta eliminatoria de Copa? Bueno, yo creo que al final las dinámicas, las cambias en la competición donde compites, ¿no? Yo creo que también es verdad que jugar un partido entre semana, un partido de competición oficial, porque es Copa del Rey, pues puede ser un estímulo y en un momento determinado el hecho de ganar pues puede reforzar en cuanto a confianza, en cuanto a seguridad, pero no soy de los que piensa que ganando mañana ya hemos revertido la situación y hemos cambiado absolutamente la dinámica, ¿no? Yo creo que las dinámicas se cambian dentro de la propia competición y para cambiar la dinámica en liga hay que ganar al Sabadell, no ganar al Racing. Si le ganamos al Racing, perfecto y es lo que deseamos todos, ¿no? Pasar en Copa, pero la dinámica y el cambio en cuanto a resultados y a lo que eso significa, efectos de clasificación, solo se va a dar si somos capaces de ganar el domingo a Sabadell. Sergio, las lesiones siempre son inoportunas, pero hombre, perder, por ejemplo, un jugador tan importante con una micro rotura ahora como es David González, que solo ha podido jugar dos partidos, y perder también a Hernán, que daba la impresión que estaba yendo cada día más, la verdad que es una puñeta. Bueno, lo dije, creo que fue la semana pasada, ¿no? Es una posición dentro del campo que no hemos podido tener ni una sola semana continuidad teniendo todos los efectivos dentro de lo que es esa posición, ¿no? Es evidente que no es lo que deseamos todos, primero por los jugadores que lo están pasando mal, en este caso, por ejemplo, David González, recaer otra vez en otra lesión es algo complicado, ¿no? Para un futbolista y ahora, pues, en tema de Hernán, pues, es evidente que como entrenador le gustaría disponer de todos los efectivos, y más de jugadores, pues, que han tenido la oportunidad y están demostrando que lo pueden hacer bien, pero bueno, no somos el único equipo al que se les lesionan jugadores, todos los equipos tienen jugadores lesionados, y los equipos están bien planificados o no para saber sobreponerse a este tipo de situaciones también. ¿Tengo una pregunta más? Gracias.